Han sido decenas y decenas de mensajes que ha recibido la queridísima Dana Paola por parte de sus amigos y también por todos sus fanáticos luego de que ella se encargara de compartir una triste noticia. Y es que precisamente esta queridísima cantante estuvo compartiendo que perdió a su abuelita Chelo, a quien justamente decidió despedir con unas palabras que reflejan no solamente esa nostalgia que puede generar recordar cuando uno tiene que despedir a un ser querido sino también la importancia que tuvo su abuela en toda su vida. El cielo está de fiesta y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal. Celebro tanto tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia. Nos enseñaste a nunca rendirnos y a jamás quedarnos calladas, a apoyarnos entre nosotras en la familia. Así comenzaba entonces este mensaje que justamente Dana Paola estuvo compartiendo el pasado 8 de marzo que justamente se conmemoraba el día internacional de la mujer. La actriz y cantante mexicana también ha destacado entonces además el gran apoyo y lo que significó entonces para ella su abuela durante toda su vida. En todo lo que ella se proponía pues aseguraba que su abuela siempre estuvo allí para apoyarla y alentarla a seguir adelante. Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día. Apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz y me pesa en el alma despedirte. Así continuaba con este emotivo mensaje a través de sus redes sociales donde agregaba. Pero hoy gracias a ti aprendí tanto de la vida y Dios te lleva de la mano a tu descanso eterno lleno de alegría. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un cachito de ti dentro de mi corazón para siempre. Hasta siempre Agüechelo, vuela alto, te amo. Así concluye entonces unas palabras que definitivamente Dana Paola compartió desde lo más adentro de su corazón y que de inmediato ha recibido el apoyo de decenas y decenas de seguidores que le han mostrado su solidaridad en estos momentos tan difíciles. Hace unos días recuerden ustedes que ella misma había contado entonces que su abuela había sido ingresada al hospital en un estado bastante delicado de salud. De hecho esto se debía a las complicaciones que había provocado la misma enfermedad de origen chino en su abuelita luego de contagiarse de esta. Desafortunadamente el desenlace fue la pérdida de la vida de su abuelita y nosotros desde acá, desde Famous Close Up, también enviamos un mensaje de apoyo y de solidaridad para Dana Paola, para su familia y a todos esos fanáticos que pues día a día estén allí para enviarle su mensaje de aliento para seguir adelante para que pronto pueda recuperarse de esta sentida pérdida. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y que esto es Famous Close Up.